José Alfredo, gracias por este espacio para la entrevista y para abordar este tema. Hace algunos días, una semana y media, el canciller de Colombia oficializó que va a solicitar su ingreso a esta iniciativa de la franja y la ruta. A todo esto parece que China se sigue acercando a Latinoamérica, ya son 22 países que están con esta iniciativa, pero Guatemala es el único país en la región que aún no ha tomado una postura en la política de reconocimiento de una sola China. ¿Cuál es el escenario que usted ve a futuro en los próximos meses respecto a esa situación entre la relación de China y Guatemala? Bueno, el principal problema, creo yo, es la distancia que hay en la política diplomática con la realidad. Sin tener un tratado de libre comercio con China, prácticamente los empresarios guatemaltecos se están negociando prácticamente todos los días, se ha ido incrementando, ya son muchos millones, y básicamente el mantenimiento de las relaciones con Taiwán se basa en la presión de Estados Unidos. No hay que olvidar que Bernardo Arevalo es el principal socio, y diría yo, el único socio ya en Centroamérica de Estados Unidos, lo que es Gabriel Boric, por ejemplo, en Chile para el cono sur. Entonces la presión del gobierno norteamericano pesa mucho sobre el actual gobierno, pero los números reales, recordemos la escaramuza que hubo, que sufrió el café y el cardamomo, dos productos muy importantes de Guatemala con aquel buque que quedó varado, y que nunca se oficializó que era una medida del gobierno de China para presionar, pero que todo el mundo sabía que lo era. Entonces, paulatinamente ha ido creciendo, además tenemos un ejemplo muy cercano de Honduras, que vio incrementado a partir de las relaciones con China su comercio en un porcentaje bastante grande. En cambio, si se ven los números con relación a Taiwán, el crecimiento económico ha sido, sobre todo el de las exportaciones, ha variado muy poco, mientras que el comercio con China aumenta constantemente. Además hay un factor muy importante que en el parlacén centroamericano acaba de ingresar Rusia, pero antes lo había hecho China como observadores en pleno patio trasero de Estados Unidos. Entonces, yo creo que el mantenimiento de esas relaciones tiene un costo no solo económico, sino también político para el gobierno de Guatemala, y pues tarde o temprano tendrán que ceder ante esta tendencia, y ya prácticamente todos los países, o muy pocos los países que mantienen relaciones con Taiwán, política y económica. Finalmente, Guatemala pierde cada vez que se mantiene esta política. Recordemos también el gran oso que hizo el canciller cuando había anunciado públicamente relaciones con China, y luego Estados Unidos le jaló el aire, y el presidente de la república también, y luego pues tuvieron que contentar a Taiwán, que sigue creciendo lo que se denomina la diplomacia del dólar. Es muy famoso Alfonso Porfío al respecto, pero en realidad todos los presidentes que han venido sucediéndose en Guatemala, todos han pasado y recibido de la chequera de Taiwán. Pero también China no se ha quedado, digamos, de brazos cruzados, sino que la presión aumenta cada día más. Esta presión a veces se puede evidenciar con los países de la región. Vemos no solo, usted mencionaba el ejemplo de Honduras, sino también El Salvador, que ya tiene algunos proyectos conjuntos con la República Popular de China, así mismo también Costa Rica y Nicaragua. ¿Están perdiendo el liderazgo en Guatemala si no cambia de postura, o qué escenario podemos vislumbrar si esto continúa así en el gobierno de Bernardo Arevalo? Bueno, yo creo que no se ha ido perdiendo el liderazgo, y actualmente simplemente con el hecho de que China y Rusia hayan ingresado a pesar de la oposición pública del gobierno de Guatemala, antes, durante y después del proceso que culmina con el ingreso de Rusia y China al Paracén. Entonces, ya no se ve a Guatemala, por lo menos a nivel político, porque lo que mantiene a Guatemala es que la economía sigue siendo la economía más grande de Centroamérica, pero tanto El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e incluso Panamá están viendo más hacia el sur y están viendo también de una forma más estratégica las relaciones internacionales, mientras que nosotros dependemos muchísimo de la política de seguridad inmigratoria de Estados Unidos, la cual envuelve todo lo político y económico también. José Alfredo, ¿qué podemos decir ante aquellos que ven un tinte ideológico en posibles alianzas con la República Popular de China? ¿Es esto así o esto ya se ha modificado y es más una cuestión de pragmatismo económico lo que acerca a los países con este gigante centro? Básicamente, Estados Unidos lo dijo hace muchísimo tiempo Henry Kissinger, si algunos que apenamos canas lo recordamos muy bien, cuando Richard Nixon visitó a la China comunista, al gran enemigo, y cuestionaron a Kissinger, ¿cómo es posible? En 1972 se dio la reunión de un presidente norteamericano en China y él acota que la famosa frase de Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, solo intereses. Y esto se ha fortalecido con el tiempo. Miren a un Daniel Ortega con la figura de marxista, leninista, es un hombre de negocios. Asimismo, hay muchísimos gobernantes que antes son hombres de negocios. El sistema capitalista se rige por ese principio de la máxima ganancia y ya los cotos, las fronteras ideológicas, pasan ya ni siquiera a un segundo plano, sino a un tercer o cuarto plano. Y como le digo, la realidad es de que los números mandan y los empresarios han hecho caso omiso y cuando se trata de negocios, la ideología no importa. Incluso en aspectos tan sencillos, ver a un Gustavo Porras Castejón, que fue fundador del EGP, fundando el Partido Unionista y la amistad con Álvaro Barzún, entonces ya ha ido cambiando muchísimo. El siglo XXI se ha traspolado demasiado con relación a toda esa narrativa del siglo XX que todavía estaba basada en la Guerra Fría. Hoy lo que hay son intereses. Y si los intereses coinciden y me convienen, pues como piense el gobernante de un determinado país, no tiene ninguna importancia. Ya pasaron esos tiempos donde el peso ideológico sí importaba en la correlación de fuerzas y de las relaciones internacionales. ¿Pierde Guatemala si no toma una decisión en esto para cambiar su postura respecto a la política que tiene hacia China? Definitivamente, porque todos se le han anticipado. Y hay un punto importante, esto es histórico. Cuando Guatemala surge como república el 21 de marzo de 1847, algo que no han rescatado, pero que la historia ahí lo establece, es que a todos se habían declarado república. El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala era el último y entonces lo tuvieron que hacer porque ya era demasiado obvio que iba a la cola. Pero eso ha pasado constantemente. Guatemala es el último en adoptar medidas que hay otros países a la vanguardia lo han tomado. Entonces, aparentemente, ¿qué ha seguido diluyendo esta idea de que tenemos un gobierno de izquierda con Bernardo Areval? O sea, hay demasiada evidencia de que esto no es así. Hay mucho acercamiento al sector privado. Y yo creo que eso va a ser el balance que se va a imponer. Esa relación con el empresariado guatemalteco que ya hace negocios con China y que se sabe a soto moche que hay como una presión, miren, establezcamos relaciones con el gigante y no con el enanito, porque a Guatemala y a los empresarios, porque al hablar de Guatemala, obviamente los intereses empresariales son muy importantes. Yo creo que paulatinamente es agota el empresariado a decirle, miren, nos conviene más estar con China. Y aquí es o frío o quemado, porque los chinos han sido muy claros en decir el principio básico para establecer relaciones es el principio de una sola China. O sea, no me vayan a salir con que vamos a tener relaciones con los dos, o uno o el otro. Y China ya ha demostrado claramente de que es capaz. Solo con el tema de parar las exportaciones, Guatemala sufriría muchísimo. Pero también no hay que olvidar que la gran economía, por mucho que se hace con Estados Unidos, aparte del factor geopolítico de que somos su patrio trasero, y ahora con una connotación mayor, porque digamos Bukele, también el Partido Libre en Honduras, Nicaragua han tomado pues una posición más autónoma, acercamientos muy visibles, no solo a China, sino a Rusia, mientras que Guatemala, paradójicamente en lo teórico, se ha vuelto más conservadora, a pesar de tener un gobierno aparentemente progresista o más liberal. Muchísimas gracias, José Alfredo, por este espacio y esta entrevista. Irónico que el acercamiento con China pudiese venir en un futuro no por el progresismo, sino tal vez incluso por el sector privado. Muchas gracias. Definitivo. Un gusto, Ben. Hasta pronto.